Por un hermano perdido, cuando el adiós no lo vividos, buscan la fe su esperanza, en tu palabra confiamos. Con la certeza que tú, ya no has dejado el cable a la vida, ya no has llevado a la luz, ya no has dejado el cable a la vida. Con la certeza que tú, ya no has dejado el cable a la vida, que tú, ya no has dejado el cable a la vida, Vivimos vida más clara y mejor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. ¡Gracias!